La belleza no es lo único necesario para ganar, arrasar, embolsarse o adjudicarse el reinado, señor Igualado. Es importante un gran despliegue de dinero donde muestre la extracción de la niña, su estatus, su clase, la posición que cumple en la sociedad. Sí, pero... ¿Cómo hacerlo, a ver? ¿Cómo hacerlo, señor Igualado? Pues con la carroza del desfile. Ajá. En ella la niña se se ve de sentir muy bien cómoda, mejor dicho en su elemento. Además debe ser una carroza hecha precisamente con el motivo que la niña elija para el desfile, ¿sabe usted? Para el desfile, la misma carroza. Yo sé que todas las candidatas piensan en el pelo, en la ropa, en la joya. Eso está bien, eso está bien, yo lo entiendo. Pero el día de la elección y el día del desfile de la carroza, ajá, el jurado va a estar atento, mirando concentrado su foco directamente en la carroza que esté mejor elaborada, la que tenga mejor y más originalidad. ¿Usted me entiende, señor Igualado? Sí, claro. Mire usted qué casualidad. Hablando de eso. Ahora recuerdo que uno de los miembros del jurado es socio de una empresa en Cartagena que fabrica las carrozas para el reinado nacional. Son unos espectros, hacen las cosas que le encantan a la gente. Yo pienso, señor Igualado, que si usted quiere yo lo puedo poner en contacto con ellos. ¿Usted qué opina? Ay, Daniel se acaba de ir, precisamente te iba a buscar, era para que se hubiera encontrado en el camino. Tenía algo importante que decirte. Sí, claro. Seguramente ya se enteró que don Farid no nos va a apoyar. Óyeme, ¿y será que regresa? Pues no sé, no me dijo nada. Ay, lamento tener que dejarte sola, pero es que hoy tengo que revisar el grupo de las castoras. Está bien. Amada. Es una lástima que existan ciertas cosas. ¿Qué cosas? Cruza los ríos, cruza los mares y vuela sin alas por todas partes. Permiso. Bueno, no, José, espérate, ¿qué significa eso? No. Yo no sabía que ahora le estabas ayudando a Amada. Apenas empecé hoy. Estoy ayudándole con los niños porque a ella le tocó salir de urgencia. ¿No sabes para dónde? No, no me dijo. Daniel, te veo preocupado, mi vida. ¿Te pasa algo? Yo no te lo voy a negar, Carlotica. Si pasa algo grave, tú eres únicamente entramada de yo. Estás preocupado porque tu papá le retiró el apoyo, ¿verdad? Mi papá se puso en contra del matrimonio también. ¿Y desde cuándo? ¿Qué piensas que tú sabías? ¿Qué cosa tan rara, Daniel? Semejante trueno y el cielo está despejado. Hay que temerle a las tormentas secas, Carlotica. Desde que era un peladito aprendí que no traían buenos presagios. Te veo luego. La oficina de correo parece que el señor haya tenido en el tiempo, ¿no, mi pana? Mi papá dice que es igualista desde cuando le ha apelado, ¿no? Y lo importante es que te van a pagar un sueldo. Pues no es representante a la cámara, pero de alguna manera se empieza, ¿no? ¿Y qué? Ahora tomamos una fría, ¿qué? Bueno, papá, esa. Papá, esa. Entonces, Romeo. ¿Renaldo? Qué gustazo verlo, don Rinaldo. Te veo luego, Romeo. Nos vemos, pana. Hasta luego, permiso. Hasta luego, pelado. Eido, Rinaldo. No tengo cómo agradecerle todo esto, ¿verdad? Para Mariamarillo es como si nos hubiera caído un regalo del cielo y todo gracias a usted. Bueno, ¿y cómo te sientes ya instalado? No, como mojado en suero, don Rinaldo. Desde que llegué he estado pensando en hacer muchas cosas en la oficina. Por ejemplo, déjeme enseñarle cómo le parece si colocamos aquí un computador en vez de la máquina de escribir. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y he estado pensando también en organizar la distribución del correo para que los caracolenses no tengan que venir a la oficina a recoger su correspondencia. Poner buzones en el pueblo. He estado pensando en hacer muchas cosas. Tengo muchas ideas, don Rinaldo. Está bien, pelado. Estoy seguro que la alcaldesa estará satisfecha por haber nombrado a alguien con tantas ganas como tú. Sí, claro que sí. ¿Y qué sabes de Amada Faría? Muy poco, don Rinaldo. Al parecer, doña Lasucho está impuesta a quedarse en Caracol de Molino hasta que se asegure que la niña amada no se casará con don Daniel. Y usted sabe cómo son las mujeres cuando se juran algo a sí mismas. Usted sabe. Gracias por la información, pelado. ¿Y otro favor? No, usted mande. Usted mande que yo me voy ya a conseguirle la cosa. Bueno, realmente se trata de algo muy sencillo. Quiero que cualquier carta que llegue a nombre de Amada, me la entregues a mí. ¿A usted? Bueno, Hernando, usted sabe que la correspondencia personal es personal e inviolable. Pero sí es, pelado. Cualquier carta que llegue a nombre de Amada, me la entregues a mí. Ok. Cualquier carta que llegue a nombre de Amada, me la entregues a mí. Amada, me la entregues a mí. Amada, me la entregues a mí. Cualquier carta que llegue a mí. Cualquier carta que llegue a mí. Cualquier carta que llegue a mí. Por supuesto que sí, pero allá no está. Ah, entonces no sé, Daniel. Bueno, si no es muchísima molestia, ¿será que usted le puede decir a Amada cuando la vea que yo necesito hablarle? Y que tiene que ser antes de que termine el día. Sí, se lo diré. Supongo que lo que tienen que hablar se relaciona con la boda. Bueno, si no le importa, eso tiene que ver con algo personal. Hasta luego. No lo encuentro por ningún lado, Isabela. Lo busqué en la casa, en el depósito, en la destilería y nadie me da razón de él. No, pues debe ser que él también te anda buscando y andan como el gato y el ratón. ¿Por qué no más bien te quedas en un solo lugar a ver si se encuentran? Ay, no, no. Yo tengo que encontrar a Daniel. ¿Cómo te parece que ahora don Farid tampoco está de acuerdo con nuestro matrimonio? ¿Ah? ¿Don Farid? Y luego don Farid no era el único que estaba completamente de acuerdo con que ustedes se casaran. Muy bien dicho. Estaba. Ay, pero el señor decidió que no. De un momento a otro. Bueno. ¿Y qué va a pasar? ¿Eso cambiará tu plan de matrimonio? No. Pero ante los hechos yo creo que lo mejor sería que Daniel y yo nos casáramos cuanto antes. Sí. Sí, no esperar seis meses como lo habíamos planeado. Bueno. Yo solo venía a contarte eso. Me voy para la guardería. Ay, no, no. Gracias por escucharme, ¿oíste? Ánimo. ¿Qué sabía? Ajá. ¿Tú sabes qué significa esto? Escucha. Cruza los ríos, también los mares, vuela sin alas a todas partes. No tengo ni idea. Yo tampoco. Chao. Chao. ¿El señor Roberto ha salido? No, debe ser que todavía está descansando, señorita. Pues se le acabó el descanso al señor Navarro. Critico el pueblo, no jodas. Se le vino encima a Ñoñi. Ya hasta lo están considerando ciudadano no grato. Bueno, pero esos son los riesgos que corre un periodista objetivo e imparcial. No eres el primero ni el último al que le va a pasar algo así, Ñoñi. Bueno, yo no sé qué carajo harán los otros, pero Ñoñi tiene miedo de salir a la calle porque son capaces de agarrarlo a golpe otra vez. Estoy muy orgulloso de ti, Ñoñi. Pero de todas maneras es bueno que sigas adelante con tu labor. Es formidable. Óyeme, estuve viendo el diario El Reinado y me impresionó que la única candidata que no ha salido en vestido de baño es esta niña... Piedad. Piedad primera. ¿Por qué? Bueno, porque Ñoñi no quiere echarse a cura encima, porque él es el patrocinador. Ay, Ñoñi, si el cuerpo fuera pecado, Dios nos hubiera hecho solo de espíritu. Mira, lo único que te puedo decir para... para explicar mi decisión es que tuve que hacer. Yo sé por qué la tomaste, papá. No puedes ir a encontrar a mi mamá, porque si no tu vida se convierte en algo imposible al lado de ella. Trata de ponerte en mi situación. No, es que no me interesa, papá. Además, ya no importa. Si cuento con tu apoyo o no, igual da. Lo mío con Amada es una cosa netamente personal. Rinaldo se ofreció como gerente de la zona franca. Toma la decisión tú. Yo tengo otras prioridades en este momento, papá. Poner a producir la destilería y resolver mi situación con Amada. Estoy bien. Miñita, ahora lo único que queda es esperar a que Danielito deje de estar interesado en esa muchachita amada. Pero, ajá, eso no garantiza. Eso no quiere decir que se vaya a fijar en ti. Ay, Marucha, yo no sé qué más hacer. Lo he intentado todo. Y cuando te digo todo, es todo. ¿Verdad? Sí. Yo he sido coqueta con él. Me he mostrado su misa. Lo he ayudado a resolver situaciones muy complicadas. Y nada. Como si yo estuviera pintada en la pared. Bueno, mija, pues, lo cierto es que hasta ahora te has equivocado. Te va a tocar reflexionar. Medita muy bien. Para darte cuenta dónde está el error. Qué es lo que has estado haciendo mal. Y corregirlo. Yo creo que el error ha sido precisamente dejar de ser yo misma para intentar ser la que yo creí que necesitaba Daniel. Claro. Pero eso se acabará. Sí. Si se quiere triunfar en la vida, hay que ser auténtico. ¿Verdad, Marucha? Solo dime las cosas. ¿Tú sientes estar dominada? Bueno, pues, yo sigo mirándote con buenos ojos. Sí me gustaría que te convirtieras en mi nuera. Pero eso sí hay una sola cosita que no se te puede olvidar. Mira, pase lo que pase, yo sigo siendo Marucha de Alcázar. La mamá de Dani. La madre de Dani. Eso no lo puedes olvidar. Vamos. No digo que los mariposos sean personas a las que hay que ver como si fueran extraterrestres. Ajá. Puede que sea falta de costumbre, ñoñe. Pero desde que se fue el año, el ayudante de la madame Bermos, ¿no habían vuelto a parecer mariposos por caracol? ¿Sabes qué es lo raro, endona? ¿Quién se iba a imaginar? Que el cachaco Navarro y el ingeniero José fueran del otro equipo. Y parecían muy machitos. Incluso se corre el rumor, y se corría el rumor de que Roberto y la doctora Isabela tenían algo. Lo que yo digo, como dice el refrán, ñoñe. Las apariencias engañan. Ay, Dios, ¿y ahora quién será? Aguanta. Hola, Daniel. Hola, Ana. ¿Qué pasa? A ver, ñoñe. ¿Por qué te encuentro? Mira, Daniel, si vienes a reclamar por algo que el ñoñe imprimió en el diario o dijo en la emisora, el ñoñe no está. Hombre, no se trata de eso. Ven acá. Menos más porque apenas el ñoñe termina su programa de radio, corre para acá como flecha en el ojo para evitar ese problema. Mira, ñoñe, a mí lo que menos me importa en este momento es el maldito reinado. Yo lo que tengo que hablar contigo es importante. ¿De qué se trata? De la carta que me diste para más. ¿Quién te la entregó? Miércoles, esa carta ha dado tanta vuelta que a ñoñe ya se le cruzaron los cables. Pero si mal no recuerdo, esa carta se le dio a ñoñe el pana para que se la entregara a más. Después pasó por las manos del colejo y el rojito terminó ahí con esa cartiga. Ah, y de último volvió a manos de ñoñe por intermedio de la doctora Isabela. ¿Es que esa carta ha pasado por tanta mano? Hasta ahí donde sabe, ñoñe. Mira, es que esa carta ha dado tantas vueltas que parece político buscando votos. Yo no sé, ñoñe, pero tú tienes que recordar quién te entregó esa carta. Mucho rumbo, mucho rumbo ese, el negro. ¿Cuál negro? El negro, el que trabaja en el hotel, ¿quién, hermano? Va, pues. Va, pues, Andora. ¡Chao! Pero siéntese, señora Sánchez. Gracias. Oiga, el que usted haya venido y se haya desplazado desde Aguacalientes a hablar conmigo. Esto habla muy bien de la gente, muy bien de usted. Bueno, lo segundo, lo que le interesa, por supuesto. Mire, la belleza no es lo único necesario para ganar, arrasar, amasar, embolsarse o adjudicarse un reinado, señora Sánchez. No, es importante también el poste, la prestancia, la forma en que la niña camina en la pasarela, ¿usted me entiende? Pero no solamente eso. La ropa, señora Sánchez, es importantísima. Mire, la ropa tiene que ser vistosa, de mucho colorido, hecha perfectamente para el talle y el cuerpo de la niña. Mire, la ropa, señora Sánchez, nada más puede marcar la diferencia en que la niña gane o pierda el reinado. Si ella lleva un vestido que le haga lucir primorosa, divina, perfecta, son votos, son puntos. Y el día de la elección y coronación de la reina de la fruta madura, ¡ajá! Eso suma. Y la niña puede ser elegida, ¿usted qué opina? Bueno, no me diga nada, no me diga nada, que yo sé que cuando le hablo de vestuario, usted dice, bueno, ¿cuánto cuesta, verdad? No, pero mire usted, eso es necesario, es un lapo que hay que darse, porque es importante, es un acto, una inversión, le digo yo a usted, ¿ah? Mire, qué casualidad, mire qué casualidad, hablando de estas cosas, mire, que las cosas son una coincidencia. Hay uno de los miembros del jurado, ajá, que tiene una amiga que es una gran modista. Ay, pues, sí, señor Azar, yo podría, bueno, si usted quiere, ponerlos en contacto, si usted quiere. Mírate pues bien, Robert, que nunca más te vas a volver a ver ahí, hombre. Es que por nada el mundo no va a querer saber qué fue lo que le pasó a él. ¿Quién mandó esta carta, negro? ¿Qué dice? Hombre, yo no quiero que la leas, quiero que me diga quién la mandó. Nadie. ¿Cómo que nadie? Entonces esta carta apareció aquí por obra de gracia al Espíritu Santo a nombre de la mamá Faría o qué? Ah, esa carta. No sabía de qué me estaba hablando porque la carta que yo conozco venía en un sobre. Mira, negro, ese ya, ¿quién la mandó? No, ese fue un muchacho que pasó la noche aquí en el hotel y el día siguiente se fue muy temprano. Muchacho. Bueno, pero escríbele, era alto, bajito, gordo, flaco, ¿qué? Sí, un tipo alto, simpaticón, parece salido del cine. Mmm, bueno, se parecen a la Ilderón. Mira, ya, cállate. Mira, dime quién mandó esta carta, dime el nombre, dime alguna vaina. Nombre está acá en el registro. Buena. Bueno, yo ya supe lo que tenía que saber, negro, entonces nos vemos, pues. Adiós, señor. Roberto, que te llamo. Ve, este niño, es que la suelta Roberta no quiere que nadie la moleste, oís, no me la vas a perturbar, pues. Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, ve, me escriben cuando sea dos capítulos. Y eso, que el día no sea terminado. Me preocupa el futuro de Amada. Entonces me tomé la libertad de llamar a unos amigos míos para ver quién puede ayudar. ¿Ayudar qué? Niña, conseguirle un trabajo, un empleo. Eso sí tú me perdonas, pero lejos de Caracola del Molino. Que la niña ya trabajó con Egidio, que es abogado. Entonces yo llamé a un amigo mío, abogado también él, en Santa Marta. Está dispuesto a recibirla, a darle trabajo, tú sabes. Y le va a pagar bien, entonces la niña tendría cómo vivir decorosamente. En Santa Marta. Ay, mija, Santa Marta es ideal para vivir tranquilo, bonito. Eso le convendría mucho a Popo y a ti, ¿sabes? Vivir frente al mar. ¿A quién no le va a gustar pasar el resto de sus días viviendo frente al mar? Ay, Marucha, pero es que yo no sé qué va a decir Popo y mucho menos Amada. ¿Cómo que qué va a decir Popo? Si es que los padres hacemos todo por los hijos, mi hijita. Y yo creo que tú y yo estamos haciendo lo correcto, sabiendo lo que sabemos. Piensa en eso, piensa en eso y entonces de esa manera las cosas te van a resultar mucho más fáciles de hacer. ¿Y Daniel ha venido a buscarme? Sí, pero hace bastante rato ya. Ay, ¿a qué hora? No sé, niña, porque yo no estaba. Había ido con Romeo a conocer su nuevo sitio de trabajo. Pero don Daniel le dejó dicho con don Popo. Quiero urgente que la viera. Ay, Dios mío, Isabela tiene toda la razón. ¿No le hemos pasado jugando al gato y al ratón todo el día? No me imaginaba encontrármela aquí, en mi casa, doña Marucha. Me lo imagino. Pero es que tu mamá me mandó a llamar y ella quería hablar conmigo. Ah, claro. Supongo que están planeando la manera de separarnos definitivamente a Daniel y a mí. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Mira, amada. Aunque tú no me lo creas, te lo juro... Te lo juro por el sagrado corazón de Jesús. Que lo que más me interesa es tu felicidad y la de Danielito. Sí, aunque tú no entiendas los motivos, o no los compartas, o hasta te enfurezcas, yo estoy tranquila porque en el fondo de mi corazón siento que estoy haciendo lo correcto. Es muy posible que, al no entender, tú me odies y me odies al resto de mi vida. Pero yo me puedo morir tranquila si puedo estar segura de que entre tú y Daniel jamás va a pasar nada. Ojalá algún día pudieras entender. No puedo creer que te esté viendo nuevamente, Roberto. La última vez te despediste tan definitivamente que pensé que era la última vez que volvería a saber de ti. Fíjate cómo estás. Sí, bueno, no, las razones por las que no me he ido del pueblo han sido muchas y muy difíciles de explicar, pero ve, cambiemos de tema, que yo estoy aquí para saludarte. Quiero saber cómo estás. No, maravillosamente, Roberto, encontré una gran idea para solucionar mi problema. ¿Cuál? Bueno, tú sabes que yo lo he intentado todo. Tú eres fiel testigo de eso. Lo último fue lo de los alimentos estos afrodisiacos que casi me matan. Y mi amigo, pues, hice un botón. No, hombre, yo te veo muy bien. Tenés muy buen semblante. Mirá, de los cachetes, todos colorados. Son muy bien, hombre. Gracias al cielo, Roberto, y a mi amigo José, que fue quien mencionó el cuento este de la Cenicienta. ¿Cómo va así? Vos tenés una idea que vas a llevar a cabo y esa idea te la dio el ingeniero José. Algo así. Algo así. Me parecemos jugando a las escondidas, José. Cada vez que llego a algún sitio a buscarla me dicen que acaba de salir buscándome. ¿Usted no has podido salir de la duda? Hombre, al contrario. Yo tengo confirmación exacta del origen de la carta. La dejó un hombre para que se la entregaran. Era un hombre... Era un extraño. Un joven. Apuesto el imbécil, naricita respingada, pelito parado de vaina. Bueno, en fin, el hombre se quedó una noche en el hotel y a la mañana siguiente se la dejó al negro para que se la entregara. ¿Cuál negro? Hombre, el negro que trabaja en el hotel. No sé de quién se trata. Pero sea quien sea, el hombre existe. Y eso quiere decir que la carta no es una farsa, José. Hombre, José, mira, las cartas de los técnicos iban dirigidas a mí. Esta era para que la recibiera a Amada. Y llegó a mis manos por la más rara casualidad que tú te puedas imaginar. Eso quiere decir que la carta no me la enviaron para hacerme daño. No, señor. Se la enviaron a Amada. Para que ella la guardara como recuerdo. Mira, y si Amada la hubiera leído, como era natural, yo jamás me habría enterado. Dale cabeza a esa vaina. Es una idea maravillosa. Deliciosa, casi mágica, de encontrar a la mujer que reemplace a Amada Farías en mi obsesión por ella. No me puedes negar que es una idea como bajada del cielo y todo gracias a qué? A la mención del cuento de la Cenicienta. Eh, perdóname un momentico, yo te pongo ahí la primera disculpa que me entrometa. No es mi intención, es irrespetuoso, pero yo creo que eso está como muy complicado, ¿sabes? Muy complicado porque es que ese plan va a levantar sospechas. Eso es... no, tú lo crees, Roberto. Vos no te has puesto a pensar en eso, hombre, Gidio. Pero claro, hombre, si es que a la gente eso le va a parecer muy raro, muy raro, mijo. Pero entonces, ¿qué me estás proponiendo? ¿Que me descarte mi idea? Bueno, eso para mí sería catastrófico, Roberto. No, 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 no. Yo te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo eso. Entonces, yo lo que te estoy proponiendo es que entre vos y yo logremos encontrar una estrategia que nos permita llevar a cabo el plan. Pero te echo cabeza. Ve, no sé, pues, ¿por qué no mezclamos lo de la Cenicienta con la nadina y la lámpara maravillosa? Pues, me sorprendió eso que me dijo Daniel, que tú mismo te propusiste como gerente de la zona franca. Eso es cierto, Farid. Además que me parece una idea excelente. Y estaría dispuesto a aprender todo lo que sea necesario para manejar la zona. Creo que tengo las condiciones y, además, cuento con el tiempo necesario para dedicarle al trabajo. Bueno, pero, Renaldo, tú no tienes experiencia en asuntos legales como Ejirio o en asuntos administrativos. Es que un proyecto como la Zona Franca, eso es algo enorme. Necesita muchos frentes a la vez. Bueno, como te dije ahorita, estoy dispuesto a aprender. Y, además, sé cómo funcionan las ventas y también sé cómo funcionan las exportaciones y las importaciones en este país. Bueno, si es. También es cierto que tú has demostrado un interés genuino en el progreso de la región, sin ser nativo. Eso es cierto. Bueno, como te dije en otra oportunidad, estoy muy agradecido con la región y especialmente con Caracolas del Molino, que me ha recibido como un hijo, Farid. Nada me alegraría más que colaborar en el desarrollo y en el progreso. Pues, siendo así, acepto tu propuesta. Pero, te advias, tú, vas a tener que aprender y trabajar mucho, mucho, ¿no? Yo, tengo todo el tiempo del mundo para dedicarle a esto, Farid. A eso me gusta. ¿Qué pasó? Es increíble la crema que me dio Andorra. Pasos unos días me quemé con una jarra caliente y Andorra me dio una crema para que me la aplicara y mira. Ya no hay cicatriz. Bueno, entonces, trato hecho. Trato hecho, señor gerente de la Zona Franca. A ver, mira. Está bien, Farid. Está bien, viejo. Está bien. ¿Cómo está? Sí, gracias. Bueno, el hecho que usted haya venido desde el tumba a hablar conmigo, ¿ah? Eso muestra su genuino interés por la niña y la candidatura, ¿ah? Eso habla muy bien de usted y de su familia, señor Dorado, ¿ah? Pero entiendo su preocupación por la candidatura, por la niña, etcétera. Mire, estar nervioso es algo natural. Por eso yo pienso, analizo, calculo que... Que todos nos podemos poner más tranquilos, más livianos, para que todo salga perfectamente y seguro. ¿Ah? ¿Qué opina usted? A ver, déjeme ver. Por ejemplo, usted ha pensado en... En la joya, señor Dorado. Ay, la joya, señor Dorado. Puede marcar la diferencia entre que la niña gane o pierda al reinado. Las joyas enmarcan en ganar en el rostro de una mujer. Y usted sabe, es apenas lógico, las mujeres se mueren por las joyas, ¿ah? Verá acá. Y en el jurado hay dos mujeres, señor Dorado. Ah, pero la joya no solamente enmarca, en galana en el rostro de una mujer, también el cuerpo. El pecho, ¿ah? Y a los jueces les importa muchísimo, muchísimo el pecho. Mire usted qué casualidad. Viendo los papeles y hablando ahora, pura casualidad, fíjese usted. Uno de los miembros del jurado, es dueño de una joyería importantísima en Cali. Ellos hacen lo que usted quiere, lo idóneo, lo especial para este caso, lo perfecto para su hija. No lo dude, señor Dorado. Mire, la joya puede ser algo fundamental para que se cumpla su sueño. Deberá su hija Corabita convertida en reina. Ah, tú sígame. Eso es lo que quiero. Necesito un buen carpintero y ninguno de los que hay en Caracolas del Molino sería capaz de desarrollar la idea que yo tengo en mente. Tú sabes, por la complejidad del diseño. Me intuye. El colegio, ahí se se la pone de para arriba, ñuñe, porque el ñuñe sabe tanto de madera como de maternidad de gallina. Es decir, nada. Ese que yo no te estoy diciendo a ti que seas el carpintero, sino que tú, entre toda la gente que conoces, pues me recomiendes alguno. Precisamente, ñuñe conoce ahí en San Benito un carpintero que fabrica unos ataúdes, pero mira, va acá. No, ñuñe, ataúdes no. Necesito a alguien que sea capaz de elaborar una idea más compleja, más elaborada. Ese es el que te recomienda, ñuñe. Porque este carpintero ha diseñado los ataúdes más fantásticos del mundo que no los tiene nadie. Por ejemplo, ¿qué me dicen del ataúd con retrovisor? Para que los que cargan el muerto puedan ver el cortejo que viene ahí atrás. Ah, ¿y qué me dicen del ataúd con ruedas? Por si no hay quien cargue al muerto, lo puedan rodar ahí por la calle y llegue derechito al cementerio. ¿Y qué me dicen del ataúd con huequito para respirar? Porque se sabe que muchos que no se han muerto de verdad se han ahogado ahí dentro del ataúd. Bueno, pero lo que me dice, ese. Daniel, ¿tú sabías que tu boca apareció en Durazno maduro? ¿Me permitirías morderlo? Mi cuerpo arde por ti, Ani. Dime qué tengo que hacer para ser tuyo, Iguari. Yo por ti soy capaz de ser realidad. Hasta tu fantasía más oscura. ¿Qué haces? Simplemente me estoy quitando disfraz. Mira, llegué a la conclusión de que la mejor forma para que Daniel se fije en mí es dejando de ser lo que él necesita y ser yo misma. Claro que sí, se acaban las mentiras y los fingimientos. Hasta que yo llegué a este pueblo infeliz, Simona Doncel, siempre fue Simona Doncel y tenía éxito. Ah, eso significa que intentarás reconquistar a Daniel. Ay, y que se tenga de la brocha porque le voy a quitar la escalera. Aquí está todo el proyecto de producción durante el tiempo que falta para las ampliaciones y que la destilería funcione a toda su capacidad. Aquí, en este caso, está explicado cómo podemos hacer para que... Daniel, ¿qué, qué, qué, qué? Daniel, ¿no me estás poniendo atención? No, dale, dale, dale. Sí te estoy escuchando. Bueno. Usted decía que aquí está explicado cómo podemos hacer para que la producción no se detenga. Vamos a seguir trabajando. Daniel, estás en la luna. Estás en la luna y esto es muy importante. Sí, sí, lo siento, José. Ya, continúa, continúa. Bueno, ya va a poner atención. De nuevo, este es todo el proyecto de producción aquí. Hola. Pensé que no te iba a encontrar. Te estuve buscando todo el día. Y a ti también. Perdón, tengo cosas importantes que hacer. Permiso. Supiste lo de tu papá. Sí, me cuesta trabajo creer que él también se ponga a nuestro matrimonio, igual que los demás. Ay, a mí también. Y te lo juro que estoy furiosa con mi papá y con tu papá porque son unos cobardes, Daniel. Estoy segura que mi mamá convenció a mi papá y doña Marucha convenció a don Farid. Te lo juro que por mí fuera yo te pediría que... que nos casáramos ya. Que nos casáramos ya. Amor, ya mismo, mamá. Bueno, realmente eso es lo que te vengo a pedir. Que nos escapamos muy lejos de aquí, Daniel. Que nos casemos y dejemos la boca cerrada todo el mundo. ¿Qué dices? Perdón. Yo digo que antes que hablaras de matrimonio tenemos que aclarar alguna cosa. Sí, sí. Yo sé que tú sigas pensando en la maldición que pasa sobre nosotros. Te lo juro que yo no dejaré de pensar en eso en un solo momento, Daniel. Pero si tú decidiste correr el riesgo conmigo y yo con ti, ¿para qué seguirle dando largas al asunto? No, mamá. Yo no estoy hablando de maldiciones que ambos decidimos afrontar. Ajá. ¿De qué, entonces? Es algo bien distinto. ¿De esto? ¿Y qué es eso? ¿De una carta? Sí, yo sé que es una carta, pero ¿para quién? Para ti. ¿Para mí? ¿Y de quién? Eso es precisamente lo que quiero que me expliques del contenido de esa carta. ¿Y de Romeo y tú qué haces aquí? ¿Dónde está Jesúsita? Eh, se jubiló, don Farid. Ahora soy yo el que atiende la oficina de correos. Me nombraron porque es que el puesto no podía quedar vacante. No sé qué te nombraron. Oye, mi turno, ¿estabas desaparecido? Estaba, estaba, don Farid. Y el nombramiento se lo llevó a don Reinaldo, que fue el que me ayudó. Pero, pero cuénteme que puedo servirle en lo que sea. Pues, Romeo, si ahora eres el encargado de la oficina de correos, creo que voy a necesitar de tu ayuda. Te manda nomás, don Farid. Estoy para servirle. Es evidente que esa carta está escrita para ti y para nadie más. No sé. Y el hombre que escribió esa carta conoce detalles que solo tú conoces. Yo, tú, mi tía y mis papás. Vamos a ver cuál es tu explicación al contenido de esa carta. No tengo nada que explicar. Porque para mí la única explicación que existe es que... llegó un hombre al pueblo. Lo conociste y... ¿Viste tu rollo con él? Y tú lo único que te puedo explicar, Daniel. Y lo único que te puedo asegurar... es que lo que dice esta carta no es cierto. Y si tú no me crees... no tengo ni idea de qué hacer. Para que sepas que lo que digo es verdad. Primero fueron los técnicos y ahora es esto, madre. Sí, yo sé. Y yo entiendo... como te sientes, Daniel, pero... pero soy inocente. Y lo único que tengo para defenderme es mi palabra. Es una tormenta seca. Daniel, escúchame, por favor. Oiga nada más. Porque esto cambia absolutamente todo. ¡Gracias! Los honorables miembros de este jurado ya se han puesto en su tarea, en su labor, en su misión Ya han conocido alguna de las candidatas y se han hecho una opinión de alguna de ellas Claro, sin tomar partido, señorita alcaldesa Porque si algo caracteriza a todos y cada uno de los miembros de este jurado Es su sensatez, su transparencia, su honradez, su claridad Sí, 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 ya lo sé, muchísimas gracias Porque me lo has repetido más de diez veces Pero lo que yo sí quisiera saber es cuál será el programa que se va a llevar a cabo con las candidatas Eso ya está organizado, está asimilado, digerido, decidido, señorita alcaldesa Primero haremos un desfile popular, ¿verdad? Después un desfile en traje de baño Y el día de la elección, por supuesto, en traje de gala ¡Perfecto! Eso era lo que yo quería escuchar Pero, ¿dentro de cuánto tiempo será la coronación? Exactamente, señorita alcaldesa Una semana, siete días, 168 horas ¡Ay, muy bien, muy bien! Betabel, estoy tan feliz de haberte contactado Y que tú te hayas hecho cargo de la organización Para eso estoy aquí, para eso estoy aquí, señorita alcaldesa Para eso estoy aquí, ¿verdad? Señorita alcaldesa ¿Tiene usted alguna otra duda? Ah, no, no, ninguna, ninguna Inmediatamente me voy a informarle esto a las demás miembros del comité Ay, con permiso Adiós, adiós, adiós Gracias, quedan en su casa Bueno, bueno, señores, esto va en serio A mí me vienen aquí a elegir a la mejor A mí no me importa, alijan la que ustedes quieran Porque aquí vinieron por el billullo, por el billete De las joyas, de los vestidos, de las carrosas Y de las propiedades adicionales Por supuesto Con el tiempo que perdé Y una cosa que quede bien clara esta vaina El 75% de todo Es para la organización ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Totalmente Ya pueden estar tranquilos Mi relación con Daniel terminó Y se acabó para siempre ¿Piensan volver a hablar más nunca? Sí, así es ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, a ustedes lo único que les importa es que se terminó, ¿o no? Entonces pueden regresar al cruce muy tranquilamente Y hacer de cuenta que nada de esto ha pasado Mira, hija, yo sé que en estos momentos te duele muchísimo Pero el día de mañana vas a encontrar a otro hombre Vas a volver a enamorar A mí no me interesa enamorarme de nadie, mamá Y yo les pido un favor No hablemos al respecto, ¿quieren? Regresen al cruce Vuelve con nosotros, hija Vuelve a tu casa No, yo a ese pueblo no regreso jamás Bueno, ¿y si fuera a Santa Marta? ¿A Santa Marta a qué? Santa Marta para comenzar una nueva vida Mira, es una ciudad tranquila Al lado del mar Allá puedes buscar un puesto No sé, y tú también, Pupo Yo voy a decidir lo que quiero hacer con mi vida Pero no ahora No sé, no es tu casa Odio las tormentas secas. Odio las tormentas secas. Funcionó, José, funcionó. El contra para el hechizo o lo que sea que haya hecho Endora para liberarme del filtro de amor funcionó porque llevo varios días en los que me siento perfecta, maravillosamente. Bueno, pues me alegro que lo hayas podido solucionar porque ya está empezando a preocuparme. Pero, ¿qué va a pasar con Isabela? Por lo visto ya estaba como muy enamorada de Roberto, ¿cierto? Sí. Sí, a mí me da un poco de pesar con ella porque, porque de todas maneras es un engaño de parte mía. Pero, pero ya es joven. Y seguramente va a encontrar un hombre que la quiere, que la haga muy feliz. Mientras tanto, tú y yo podemos pensar solamente en nosotros y olvidarnos del resto del mundo. Ay, ojalá pudiera, ojalá pudiera. Es que estimo demasiado a Daniel como para hacer de cuenta que no está pasando nada. ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Daniel se encontró con una carta que iba dirigida a Amada, la leyó y se le vino el mundo encima. Supuestamente veo un hombre que tuvo relaciones con Amada hasta hace poco y parece que el hombre quedó llevado por ella. No, no lo puedo creer. No, Daniel tampoco lo puede creer. Pero la evidencia de esa carta es indescarpable. Después de leerla, no puedo evitar pensar que lo ocurrido con los técnicos no puede hacer cierto. ¿Pero qué fue lo que pasó con ellos? Porque yo realmente nunca supe toda la historia. Te duele, te agrada, te alivia o te mata. Verdugo sincero que al final se destapa. ¿Recuerda los técnicos que desaparecieron sin dejar rastro? Pues lo que pasó ahí parece que es muy grave. Pero lo que está pasando ahora puede hacer que la relación entre Daniel y Amada termine para siempre. Siete veces Amada, siete veces Amada, el siete que te entraba, el siete que te entraba.